Música 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 A ver, para arriba Música 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 Vamos a ver adelante Ronald Rojas El espectáculo Vamos a ver Totalmente limpio hasta el momento Cruzando completo Ronald Rojas Vamos Desde que se viene a colar Vamos a ver Vamos a ver El espectáculo ¡Vamos! 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 La natura, la natura Ahora es más Ahora es más Yo vi uno freno, Dios mío Bueno señores, eso frenamos a punza